¿Qué es la Feria Internacional del Libro? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, postales a casa, si son un retrato, una forma en cuanto a expresar las palabras en una ciudad o en un momento de tu vida. Sí, pues nos fue muy bien y bueno, comentar primero que nada la importancia que tiene que en una Feria del Libro también están libros que digamos parten de una iniciativa independiente, que no pertenecen digamos a las editoriales ya consolidadas, es importante que también tengan esa presencia en la Feria. Y sí, comentarte que bueno, esta publicación ya es una publicación de 2012, es un libro que cuenta un viaje de ida y vuelta. Y bueno, este viaje se cuestiona pues en tanto que siempre pensamos que los viajes son una postal con un destino y un final feliz, pues bueno, este es un viaje interior en el que vamos a encontrar muchas cosas, además de esta idea de confort, de felicidad que normalmente tenemos de los viajes. Entonces, esta aventura por tu vida, por la vida de este personaje, ¿qué nos trae más allá de paisajes, emociones? Pues mira, justamente a veces el título de postales a casa nos remite precisamente a estas postales, como tú ya lo comentaste, postales exteriores de algún edificio, algún sitio emblemático, algún paisaje. En este caso, es un viaje que se emprende digamos hacia adentro. Hay un traslado físico, como normalmente entendemos el viaje, pero es más bien un momento de introspección y de confrontación y de encuentro con este personaje. ¿Cómo nos identificaríamos en cada postal nosotros contigo? Pues bueno, en toda escritura siempre se van a colar cuestiones personales, fobias, filias y sí, efectivamente hay cosas de mí. El libro está escrito a manera de fragmentos, se divide en la ida y en la vuelta de este viaje y pretende que se pueda emprender una lectura de principio a fin, como leemos un libro de manera convencional, pero también opta por una lectura azarosa, que podamos abrir el libro en cualquier parte, leer un fragmento y que en ese momento ese fragmento te pueda decir algo y si no, pues sigues leyendo y algo te puede decir. Es decir, que los fragmentos están diseñados para que posean esa fuerza y que puedan ser independientes, puedan guardar esa independencia y esa relación entre ellos. Yolanda Alonso, ¿cuántos viajes, cuánta vida, cuántas aventuras están plasmadas aquí Yolanda? Pues bueno, ya ustedes lo verán, pues sí, es un recuento de hechos, de experiencias, de personas, de amores, de muchas cosas y pues espero que también les pueda decir algo a ustedes. Tu trabajo es un trabajo de textos, editores, una editorial independiente, ¿dónde lo podemos localizar? Aparte de la Feria de Libros en Arteaga, este 2014, puedes venir a encontrarte, porque si podemos estamos mostrándolo, es un libro muy práctico, es pequeño, tiene una letra, sí, tiene una letra legible, como bien lo dice Postales, es un libro para un viajero. Me voy a ir de viaje, me subo al camión y emprendo una aventura no a través de los paisajes, sino a través de las letras. Así fue pensado, para que el diseño te pudiera acompañar a cualquier parte. Y sí, mira, comentarte, este libro, y yo creo que en general el libro independiente, encuentra otra dimensión cuando se cumple la parte de la distribución. Muchas veces los autores nos concentramos mucho en que el libro aparezca, en que sea publicado, en cómo vas a conseguir los recursos, cómo vas a librar todo este proceso de producción editorial, y pocas veces nos preocupamos de cómo vamos a distribuirlo, a dónde va a llegar, cómo lo vamos a difundir. Realmente, si no nos involucramos y no se cumple esta parte, pues difícilmente el libro va a cumplir este objetivo de encontrar y de llegar a los lectores. En ese sentido, es que para mí fue una suerte encontrarme con Laberinto Ediciones. Ellos, de hecho, a través de su director, Esteban Asencio, que también va a estar presente aquí en la fila, este, el libro se distribuye en las principales librerías del país, y eso ha sido algo muy bueno, porque si no, no puedes trascender un núcleo, este, muy cercano de tus amistades, amigos, este, familia, etc. Y, pues, se queda la publicación ahí, y el objetivo fue, pues, abrirse, abrirse más, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, el libro se puede encontrar en toda la cadena educal, en Sótano, en Porrúa, en varias de las editoriales, también a través de, perdón, de las librerías, este, también a través de sus páginas de internet, se puede hacer la compra del libro. Pues ahí está para todos los lectores viajeros, que esto es un libro muy práctico, se los recomendamos, y, por supuesto, ¿cómo fue tu participación dentro de la fila? Cuéntanos, ¿es tu primera participación? En la fila, sí, este, como te comentaba, este libro ya tiene un, ya tiene dos años, desde que apareció, y ha tenido varias presentaciones en distintas ciudades. Esa es otra cosa importante de este tipo de publicaciones. Normalmente, los libros que forman parte de este mercado editorial cumplen con un tiempo de exposición, y si este tiempo de exposición se cumple y los libros siguen, pues los libros normalmente se reciclan para hacer otros libros. En este caso, y retomando las palabras de otro amigo editor independiente de la ciudad de Guadalajara, Felipe Ponce, con su sello Arlequín, él dice, nosotros hacemos libros para toda la vida. O sea, el libro va a estar ahí y lo vamos a estar exhibiendo, presentando, acercando a la gente, mientras tengamos ejemplares a disposición, ¿no? Y en ese sentido es que Postales a Casa también está, digamos, cumpliendo este ciclo en la fila. Pues muchas gracias por habernos dado un tiempo aquí dentro de Radiotecnológico Saldillo, en esta cobertura especial desde la fila en Arteaga, Coahuila. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte y felicidades. Y vengan a la Feria del Libro, acérquense. Gracias. Gracias. Gracias.